el siguiente vídeo es patrocinado por hookies los mejores precios para las seriales de software de juegos de windows y de office puedes conseguir la de windows 11 fíjate que si colocas el código allí profe vas a tener un 25% de descuento para que tengas ahí la licencia original y genuina la activación se hace realmente simple yo todo esto te lo enseño en un tutorial que va a estar allí en la descripción de este vídeo luego que ya lo tengas todo original tú incluso puedes estar consiguiendo la licencia original de windows 10 y estar actualizando windows 11 totalmente gratuito en esta página también vas a encontrar las licencias de office y todos los detalles de cómo estar consiguiendo esto va a estar demostrado allí en un vídeo en la descripción hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak este vídeo que vas a ver a continuación va a dirigir a aquellas personas valientes que actualizaron sus dispositivos a yo es 18 así que tú así que si tú te encuentras acá presta atención primero vamos a partir hablando de este desarrollador de minic porque estuvo mostrando algo muy interesante allí en su dispositivo que se encuentra en ayo es 18 simplemente nos compartió un poco una prueba de concepto a través de un vídeo mostrando lo que se llama el muffin store y el que permite estar bajando de versión las aplicaciones que tú hayas instalado desde el app store sin la necesidad de tener troll store o jailbreak y que funciona tal como puedes ver en este ios y luego de bajar de versión las aplicaciones quedan firmadas de manera permanente y bueno estuvo compartiendo este vídeo que es el que vamos a ver a continuación muestra que abre la aplicación muffin store ahí está el desarrollador coloca la url el link que se puede sacar del navegador elige la versión de la aplicación a la cual quiere estar bajando dice allí espera un momento va a obtener toda la información necesaria para hacer el downgrade de la aplicación luego va a aparecer este botón que dice instalar y así de sencillo lo está consiguiendo y podemos ver que está bajando de versión su aplicación no sabemos si esto todavía funciona en ios 18.1 en alguna de las betas o en 1801 pero en 18.0 es seguro que está funcionando allí ahora también estuvo mostrando novedades el equipo de paler rain lo anunciaron allí en su cuenta de twitter que lanzaron la actualización la 2.0.2 y está tal como lo tuvo confirmando michael incluso es compatible en la penúltima beta de ios 18.1 así que si quieres estar haciendo este jailbreak en estos dispositivos bueno el tutorial va a estar allí en la descripción de este vídeo y el resto de este vídeo vamos a estar hablando de este exploit del sparse restore de qué sirve todo esto recuerdas estos tutoriales que estuve compartiendo hace unos días atrás van a estar acá en la descripción bueno esto es gracias a este exploit que se puede estar utilizando con estas herramientas de misaka x para realizar un montón de modificaciones o también allí de nadie que es otra aplicación como la que te mencioné anteriormente para instalar varios tweets sin la necesidad de tener control o de jailbreak en el dispositivo y michael lo estuvo compartiendo allí en su cuenta de twitter que este exploit que al mismo tiempo es el que permite estar instalando troll restore para troll store que al mismo tiempo es el que nos permite tener troll restore que es la forma para estar instalando troll store en ios 17 dice que todo esto este exploit fue parcheado por apple en ios 18.1 en la beta número 5 y eso significa que cuando parezca ya la versión oficial a 18.1 la versión final ya simplemente habrá desaparecido esto mismo estaría ocurriendo en ios 17.7.1 el consejo que le entrega obviamente para estar utilizando estas herramientas y estar desbloqueando todos estos tweets es quedarnos en ios 18.1 en la beta número 4 entonces ese sería el techo la última versión beta que tendríamos que estar instalando en caso que quieras estar utilizando estas herramientas ahora significa que por esto tienes que estar actualizando ellos 18 recuerda que mientras estés en la versión más baja posible eso va a ser mejor así que si eres de los sobrevivientes que no está en avias 18 aguarda y nada más ya viene otro vídeo para ti y bueno al día de hoy la buena noticia es que 18.1 la beta 4 se está firmando y si tú ya estás en una versión que es superior la versión para estar bajando bueno vas a estar obligado a estar ocupando algunas de estas herramientas como hay tu estrella tools finder o amazing y el tutorial va a estar allí en la descripción de este vídeo ahora qué pasa con esta última versión ya oficial la 18.0.1 estuvo parcheando este exploit bueno michael lo estuvo diciendo que no es decir que sparse restore al igual que con misaka x y con nugget está funcionando en 18.0.1 y la otra buena noticia es que esta versión se está firmando al día de hoy por si no quieres quedarte en 18.1 y quieres bajar a 18.01 también te va a servir entonces tienes que estar decidiendo o te quedas en 18.01 o en 18.1 aunque si te quedas mucho tiempo en esta beta ya sabes que tarde o temprano te va a estar apareciendo este mensaje esta alerta que es realmente incómoda hay formas de estarla quitando pero necesitas el jailbreak al menos para estarlo consiguiendo ahora con este mismo exploit todavía me falta mostrarte dos herramientas más que han salido para que puedas estarle sacando el jugo allí a tu ios 18 así que dime en los comentarios qué es lo que vas a estar realizando con toda esta noticia te quedas en 18.01 o vas a estar quedándote allí en 18.1 recuerda en la beta 4 así que el último consejo que me queda para darte para saber en qué versión estar esperando es estar siguiendo las cuentas de los desarrolladores acá tenemos a lemmy limes que es el creador de nugget y también está acá strike a mango que es el creador de misaka x ellos estuvieron compartiendo en todo caso algunos detalles allí en sus cuentas de twitter bueno acá de misaka x estuvo diciendo que por favor no actualizarán a la beta 5 porque obviamente iba a estar dando allí problemas que esperaban una nueva versión que iba a estar soportando todo esto para ver si se podía arreglar y lo mismo vino de parte del creador de nugget que empezó a mover allí ciertas piezas del rompecabezas para que también esté funcionando en la beta número 5 y así en la beta 6 en la beta 7 y posteriores y ya concluyo con esto que vendría a ser como un ruego una petición se aburrió este desarrollador dijo que bueno estar allí acosando a los desarrolladores no está bien ellos tienen sus propias vidas no se pueden dedicar todo el trabajo y su tiempo libre a nosotros que una herramienta que más encima liberan de forma gratuita nosotros no le controlamos a ellos así que por favor dejen de estar acosando los porque eso no va a funcionar por favor maduren déjenlos allí esta gente es un tremendo esfuerzo por darnos todas estas herramientas y strike a mango también allí un montón de problemas que tuvo con el creador de nugget unos líos allí un salseo que no tendría porque haber estado ocurriendo de hecho de esto mismo en cierta forma incluso estuvo opinando lars el creador de troll store y del jailbreak de dopamine y él decía que bueno bajo su punto de vista lo que tendrían que haber estado haciendo es haber aguardado un poco más de tiempo que no había necesidad de estar quemando este exploit del spa restore para que obviamente poderlo disfrutar en versiones superiores de ios 18 pero bueno él dice que al final y al cabo esto también se iba a estar parcheando lo quieran o no a través de las redes sociales esto ya se da a conocer y parece que apple también está mirando qué es lo que ocurre y yo también estoy mirando y qué es lo que ocurre así que cualquier otra novedad que suceda con todo esto tú ya sabes que te voy a estar compartiendo las noticias o el tutorial en este vídeo porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas así que eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao ah ooh o o e o o Gracias por ver el video.